La economía del Reino Unido creció un modesto 0,3% en el segundo trimestre, constatándose una desaceleración notable en la primera mitad del año. Pese a un ligero incremento en el sector servicios, el PIB tuvo un débil desempeño en los sectores manufacturero y de la construcción. Nuestra economía ha crecido durante cuatro años y medio y hemos alcanzado niveles récord de empleo, por lo que deberíamos estar orgullosos, pero sin ser complacientes, dijo el ministro británico de Finanzas. Con la caída de la libra y el aumento de la inflación, la vida se le complica a los consumidores británicos, cuyos salarios no están a la altura de los precios. Hay que reconocer que hay una desaceleración en la economía del Reino Unido, y eso era lo que se temía como consecuencia de la votación del Brexit, y parece que eso está llegando ahora, considera este analista. El Brexit se ha hecho sentir en la economía británica, pues muchas empresas estarían retrasando sus inversiones debido a la incertidumbre por un nuevo acuerdo económico con la Unión Europea.